El doctor Fernando Vargas Kemba Por desgracia, la gente en los llanos orientales tenemos cómo saberlo. El propio gobernador del departamento del Meta lo ha confirmado. Está aterrorizada. No hay ley distinta de la que imponen los bandidos de las Farc. No hay negocio lícito que prospere. Los negocios que se hacen ahora en los llanos orientales en muchas regiones son los negocios de la cocaína y ningún otro. Estamos en manos de los narcotraficantes. Lo que está ocurriendo no son hechos aislados. La prensa ha sido muy timorata, muy cuidadosa en la expresión de estas verdades. La gente no se atreve a hablar. La gente de la región porque se siente desprotegida, abandonada, porque sabe que la matan, porque cualquier intento de sublevación contra ese hecho de cosas inconstitucional como lo definiría la Corte Constitucional, equivale a la muerte. Así son las cosas. Ya una persona muy distinguida como Jaime Felipe Lozada ha sido amenazado de nuevo por estos bandidos de las Farc. Lo que está ocurriendo en Colombia no lo hemos destacado suficientemente. Solo la hora de la verdad, y lo repetimos, está denunciando lo que es de una gravedad extraordinaria. Nos vamos a quedar sin país. Por lo pronto nos vamos a quedar sin exploraciones y explotaciones petroleras. Por lo pronto, ¿cuál empresa petrolera puede estar pensando en traer sus recursos al país para que los traten de esa manera? Ninguna. La respuesta es obvia. Y no se les olvide a ustedes que los ingresos cambiarios del país dependen de lo que haga la industria petrolera. Gran parte de los recursos tributarios que van para las regiones y que van para las alcaldías del país se producen por regalías que genera la industria petrolera. Y eso es lo que tenemos en grave peligro. Por eso, al presidente le parece más oportuno ir a buscar la paz en Haití que afirmar la paz en Colombia. Que proteger a los miembros de la fuerza pública para que puedan cumplir su deber. Que respaldar las obras que tengan que hacer, las que sean necesarias. Y esperamos que no sean cruentas, que no sean violentas, que la sola presencia activa, viva, real, de la fuerza pública en los llanos orientales le devuelva a esa región del país, probablemente la más hermosa, la más promisoria de la nación, su tranquilidad y su paz. Entonces, señores, tenemos razones para decirlo, sabemos lo que está pasando en los llanos orientales, nos están arrebatando el país. Y esto viene conectado con un hecho aparentemente insólito, como una nación que tiene tantas dificultades en tantos aspectos de su vida, amenazada por una reforma laboral, que es lo peor que se ha podido ocurrir, porque es la inamovilidad laboral, que es la condena a que no haya inversión ni grande, ni mediana, ni pequeña en Colombia. Que todo eso que está pasando tendría que manifestarse en hechos económicos singulares. Lo está haciendo. Miren ustedes, lo único barato que hay en Colombia hoy son los dólares, porque abundan en grandes cantidades, porque el negocio del narcotráfico está más próspero que nunca, más vital que nunca, más dueño que nunca de los destinos del país. Y el Banco de la República maneja los cambios internacionales, los está manejando las Farc. Como tenía que ser, cada vez hay más cultivos, cada vez hay más producción de pasta de coca, hay más fabricación de clorhidrato de cocaína y hay más dólares. Todos los que se necesiten para acabar de dominar el país, para ser los dueños y señores como lo están siendo, repetimos en los llanos orientales, el silencio aterrado de la gente de los llanos no nos puede ocultar la verdad, no nos puede engañar. Es el silencio de los que no tienen nada sino su propio temor, que están abandonados a su suerte, que están lejos de la fuerza pública, que atónita no sabe qué hacer ni cómo actuar. Lo que pasó en los pozos Caquetá, como nos lo decía Fernando Vargas Kemba, no es un hecho aislado, no es un hecho para que pasemos por encima de él como una anécdota más, en las muchas que tienen lugar en esta patria nuestra tan colorida en esos aspectos. No, no, es la demostración clara de quien manda en Colombia. Este señores se volvió un narcopaís. ¡Qué horror! Tenganlo presente, lo único que abunda en Colombia hoy son los dólares, producto del narcotráfico. Es lo único abundante y lo único seguro. Lo demás ya lo vemos. Es el terror, el dominio de las Farc, el dominio de esos supuestos campesinos que están todos armados para quedarse con Colombia ante un país atónito y confuso que no sabe qué hacer, pero que tiene, como diría el filósofo, un terrible dolor de muelas en el corazón. Petro, mientras tanto, haciendo la paz en Haití y diciendo prácticamente que las Juntas de Acción Comunal le van a competir a Taiwán, a Corea, a Singapur en la fabricación de los chips, lo que no ha podido hacer los Estados Unidos. Quiere que Petro que lo hagan las Juntas de Acción Comunal en Colombia. Vaya, vaya, vaya. La reforma laboral en el Congreso favorece, decimos nosotros, a la oligarquía del presente. Petro la defiende desde la casa de Nariño. La estabilidad laboral. Con esa estabilidad laboral, con esa inamovilidad laboral, ¿quién contrata? ¿Qué empresa se puede fundar sobre esa base? Al que no le da la gana trabajar, no trabaja, y solamente lo pueden sacar con una orden judicial. ¿Quién trabaja así? ¿Quién crea empresas así? ¿Dónde está el desarrollo de Colombia con una situación laboral de esa manera? La reforma laboral. Petro y Maduro se reunieron. La cumbre de los grandes. ¿Qué convinieron? Abrir 15 consulados de Colombia en Venezuela. Intervino el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Lo supo Álvaro Leiva? Dios mío, ¿quién está manejando las relaciones exteriores de Colombia? ¿Y para qué son esos 15 consulados de Venezuela? Mientras tanto, el dólar está en caída. Y una cosa cae de precio cuando abunda mucho. ¿Por qué tantos dólares? Pues sencillamente porque están llegando toneladas de dinero procedente del narcotráfico de la cocaína. Porque nunca fue mejor el negocio de la cocaína que ahora. Señores, abran los ojos. Esa es la realidad. La cocaína se adueñó del país. Lo que está pasando en materia de seguridad en tantos lugares del país se refleja finalmente en eso. En que los cocaleros ganan, los traficantes ganan. Hay mucho dinero, hay muchos dólares que bajan de precio. El presidente de Asofondos, que es parco en el hablar, doctor Montenegro, no ha sido muy explícito en sus críticas a la reforma pensional. Dice ahora que ella es insostenible. Ojo con la reforma pensional. Ahí están los ahorros de toda la vida de 18 millones de colombianos. Impecablemente manejados por los fondos de pensiones. Hasta ahora, ¿qué va a suceder? En Quibdó, el único hospital, el de San Francisco, no tiene con qué trabajar. Como es en Quibdó, es lejos. Allá, en el departamento del Chocó, no hay medios de comunicación, no hay presiones sobre los altos mandos ni sobre nadie. Pero allá, la gente se muere sin un hospital al cual acudir. En el debate que se hizo en el Parlamento, se cayeron cinco facultades extraordinarias de las que tendría Gustavo Petro. Algo es algo. ¿Qué va a pasar? Hablaremos sobre ese tema. Hubo Viernes Negro en Europa por caída de las bolsas el pasado viernes. Viernes Negro. Ford recordará en Europa 3.800 empleos. El 11% del total que tiene la Ford en Europa se cancela. Y eso ocurre en un solo día. A la gente le dicen que tome sus petates y que se vaya. Ya, y es por eso que hay prácticamente pleno empleo en los Estados Unidos. Es por eso, por la movilidad laboral. Porque una persona contrata y sabe que puede salir rápidamente de la persona que contrató. Si se equivocó. Si no puede con la competencia. O si definitivamente quiere hacer otro negocio. La movilidad laboral. La clave del empleo pleno. En Nariño hubo una nueva masacre contra cuatro personas que recibieron tiros de gracia. Ah, es la paz total. Nadie sabe lo que está sucediendo en el oriente del país. Lo alcanzó a decir el gobernador del departamento del Meta. Volvimos a las épocas más negras. Donde las FARC mandan y ahora están amenazando a Jaime Felipe Lozada. Están amenazando a todo el que no les camina en su plan de dominar a Colombia.